Nos encontramos con la señora María Pérez, que el día 7 de marzo, delincuentes ingresaron a su casa, la agredieron, la sacaron en pujones y según ella nos ha manifestado que la secuestraron. Fueron algo de unos 30 matones. Más, 60 matones, 60, 70 matones. Señora María Pérez, cuéntanos, nárrenos usted los hechos que sucedieron el día 7 de marzo en horas de la mañana. En la madrugada. Bueno, esto fue el 7 de marzo a las 3 y media de la mañana, cuando nos encontrábamos durmiendo todos, sentimos a esa hora, ¿no?, de que estaban entrando por el techo y forzando nuestra puerta. ¿Quiénes estaban entrando por el techo? Ya, entrando por el techo, pensamos primero que eran ladrones, sí, porque era lo normal. Y después vimos por la ventana que se trataba de serenos, de serenos que son los Robocop que llaman. Entonces entraron, nosotros decimos, ¿qué es lo que pasa? Porque mi esposo abre la segunda puerta de acá, de donde está el dormitorio. Salimos y le decimos, ¿qué es lo que están haciendo? Que ustedes no pueden entrar a mi casa porque primero no tenemos orden judicial, segundo no teníamos ni un proceso con ellos, no habíamos cometido delito alguno. Y entonces lo único que atinaban era sacarnos a golpes, los sacaron a golpes a mi pozo, me sacaron a golpes a mí. Entonces yo me regresé por mis hijos, ¿no?, sí, por mis hijos. Ellos no permitieron que yo sacara a mis hijos, a mis hijos los encerraron, ¿sí? Y entonces mi esposo trató de hablar con la doctora Ana de la Guarda para decirle, explicarle que teníamos documentos que ellos no podían estar procediendo de esta manera. Entonces ella dijo, no, no, no me interesa, sáquenla, sáquenla con fuera, sáquenlo, sáquenlo. Eso es lo que uno ya dijo. Cuando usted habla de la señora de la Guarda, Ana María de la Guarda, es la abogada, la representante coactiva de la municipalidad de San Martín de Porres. Y entonces yo cuando le digo eso, ¿por qué hace ella y ella me dice textualmente, me lo dice mi cara? Esto es orden de terneros. Entonces, esto fue orden directo de terneros. Entonces, si es orden directo de terneros, es otro delincuente al igual que ella y que se prestó para semejante brutalidad. Porque ellos no podían haberme sacado a golpes, no podían haber intermedido primero a las 3 y media de la mañana. Segundo, sacarme a golpes a mí y a mi esposo. Tercero, encerrar a tres menores de edad, a tres menores de edad. Por Dios, ¿dónde se ha visto? Y encima de ellos se empezaron a derrumar. Yo empecé a gritar, como era antes de la mañana, no había casi gente. Empecé a tocar puertas y los vecinos salieron, pero no podían hacer nada porque eran como 60, 70 matones alrededor de mi casa. Dígame, ¿a usted la sacaron a golpes? ¿Se la llevaron prácticamente fuera de su vivienda? ¿Y a su esposo? ¿Qué le pasa a su esposo? A mí igual, nos sacaron a golpes. A los dos nos sacaron a golpes por diferentes lados. A mí me sacaron por la parte de atrás y él por la parte de adelante. ¿A usted la han golpeado? Claro, yo tengo del médico legista que le estoy dando, donde a mí me ponen golpes. Lo vio el médico, pasé por médico legista, porque gracias a Dios, como a las nueve y media de la mañana, con un abogado que llamé, que era mi abogado, el doctor Alcedo, que para qué, me ayudó en todo momento, desde las cuatro de la mañana, a pesar que, quiero dejar hincapié, que al doctor Alcedo, que es abogado, tampoco le permitieron. Por poco lo golpean, no le dejaron hablar. Con él me fui al fiscal, pero lamentablemente al fiscal lo encontré como a las nueve de la mañana. Pero lo traje, lo traje y él pudo constatar que mis hijos estaban adentro. Y cuando él vino, también pudo ver que estaban derrumbando ya las dos últimas columnas. Y eso nomás, constató adentro, que estaban los niños, que a mí nunca en ningún momento me dejaron entrar. Sí, ¿a qué hora comenzaron a derrumbar del segundo piso de su casa? ¿Y con qué maquinario utilizó la Municipalidad de San Martín de Porto? Empezaron a derrumbar casi como a las cuatro de la mañana, porque tres y media, tres y cuarenta, nos golpeaban y yo no me dejaba. Fue un forzajeo, porque entienden, eran mis hijos que estaban adentro. Entonces, empezaron como a las cuatro de la mañana, casi a las cuatro de la mañana, y con palas, trajeron palas, trajeron tractor, trajeron hasta lo que botan la basura, ¿cómo se hace? El camión de basura, porque todo, demolía y venía la pala y lo pasaba al camión de basura. Ese es un camión de Petramaz. Eso, un camión de Petramaz, exacto. El camión que hace servicio de limpieza pública. Sí, de limpieza pública. Sí, también, aquí está en el video. Yo he visto un video donde el personal de Petramaz y también el camión, se pone a la parte de atrás de su casa. Claro, detrás. Ellos, porque vinieron todos así. ¿Por qué? Porque la orden del alcalde era, ¿cómo se llama? De que no haya chía, según la abogada, de que no haya chía. Que ni bien vayan votando, ahí mismo saquen los desmontes, todo para que la gente amanezca, no amanezca, porque su intención de ellos era terminar seguro a las siete, ocho de la mañana, donde todavía no hay ingreso a la municipalidad, no encuentren nada. Señora, ya usted tenía una amenaza por parte de las autoridades de San Martín de Porres. También había ya conversado con el alcalde, pero el alcalde, como hizo usted soberbiamente, no quiso escucharla. Sí, eso fue el 27 de febrero. Unos diez días antes, nueve días antes, pero fue semana. Si contamos entre el sábado y el domingo, fue un día en que ella vino igualito, me pegó paralización de obra y me trajo a la pala inmediato. En eso que estábamos en discusión, vine el alcalde, yo dije, oh Dios, gracias, por fin, va a ser justicia. Vio a los niños llorando y no, el odio que dijo fue mirar de pieza a cabeza a mi niño llorando y hacer así con su mano. A mí no me interesa, ¿no? A mí, ¿sabes qué? No me interesa. Lo que yo digo que quiero es que me derrumben esto. Pero como hubo, eran diez y media de la mañana, más o menos, recuerdo, había gente, entonces ellos dijeron no, ya, bueno, se fueron porque la gente empezó a protestar y no estaban los serenos. Pero sí vinieron después de una semana con todos sus matones a las tres y media a sacarme en peñones de mi casa, ¿no? Y a encerrar a mis hijos. Hubo secuestro, hubo secuestro no una hora ni media hora, hubo secuestro más de cinco horas, por Dios. Señora, el alcalde de San Martín de Porre, el señor Frey Tardero Corrales, ¿usted ha presentado documentos para conversar con él? ¿Usted ha presentado documentos solicitando que, para que esté en orden los documentos de usted, por mesa de parte, para que le dé la licencia de obras? Claro, yo creo que... Pero no le han impedido presentar documentos a usted y el alcalde tiene conocimiento de todos los hechos que han sucedido según usted nos ha manifestado. Sí, mire, para empezar, yo soy una persona que desde el principio yo rogué diez veces, rogué, un poco más le lloro porque me dé licencia. Claro, él dice que no tengo título de propiedad. Perfecto, sí, yo entiendo, pero la municipalidad, como repito, tampoco tiene título de propiedad, no tiene zonificación. Ellos, ¿por qué se construyen? O habitación urbana, disculpen. Ellos, ¿por qué se construyen y yo no? Ahora, yo tengo necesidad porque somos una familia grande. Además, es mi casa y la ley y la Constitución me ampara que tengo derecho a una vivienda, a mejorar mi vivienda, a una vivienda digna. Sí, yo no interrumpí ni un derecho. Yo no fui a invadirle un pedacito de un parque, algo. Yo no invadí, yo estaba dentro de mi propiedad siendo mi segundo piso para hacer mis dormitorios de mis dos menores niñas. Una de las niñas que es especial, porque usted tiene dos, dos niñas especiales. Sí. ¿Qué ha pasado con la niña? Porque anteriormente cuando vinimos a hacer la entrevista, usted estaba la niña acá, pero ¿qué ha pasado con la niña después del derrumbe? Usted nos ha manifestado que había una psicosis por parte de ellas, porque al ver el motor encendido de cualquier máquina o carro, ellos comienzan a llorar, a gritar. O sea, prácticamente le han dañado psicológicamente a su hija, moralmente también. Y eso lo sabe el alcalde de San Martín de Porres, lo que ha hecho con su familia. Mire, la verdad, yo ya no le he dicho nada porque es un animal. Se no entendió cuando antes de que dañen a mis hijos moralmente, ahora que él mandó a dañar y a secuestrar, ¿cómo le voy a informar algo que él ya sabe? Que han secuestrado, que han demolido encima. Sí, mi hija, que es Downs, que está ahorita, que inclusive no duerme en casa todavía, está en un familiar, ¿por qué? Porque cada vez que escucha una máquina, grita, grita, todas las noches, piensan que de nuevo se va a quedar encerrada, que va a escuchar esa bulla. No es un tratamiento. Yo creo que el darle informe al alcalde ya sería una tontería, porque se supone que él ya mandó, porque es lo que dijo Ana Huertas, que es orden directa del alcalde, Freddy Ternero. Entonces, ¿cómo no va a saber que secuestró? Tiene los videos, porque les he mandado videos a los regidores. Tiene todos los papeles. Como yo repito, yo jamás quise evadir mi responsabilidad de pagar. Yo pago albitos, autovaluos, pero no me lo dieron, no me dieron la oportunidad ni siquiera de pagar la multa. No me dieron esa oportunidad. Yo no entiendo por qué el enseñamiento con mi familia. Yo estoy segura de que él ha hecho esto para que él diga, miren, si salgo re, re, re elegido, porque él es así, él se acomoda siempre con el partido que mejor está puntero, porque ahí se matricula, porque él no tiene un partido, no tiene ideología fija. Sería un transfuga. Ese es más transfuga. Imagínense, no respeta los derechos de los niños. No respeta a la familia. No la respeta. ¿Tú crees que va a tener una ideología? Él no tiene. Él no tiene nada. Él sabe qué. Él lo que quiere es demostrar todos. Es decirles, mire, le derrumbé acá. ¿Tú crees que a los demás que no tienen, a mis vecinos, de la espalda que he visto, de tres, cuatro pisos, no tienen tampoco título de propiedad? No va a derrumbar también. Nos va a derrumbar. Señor, usted no quiere decir que la municipalidad ya ha iniciado una campaña de demolición y sabiendo nosotros aquí en el distrito que un 80% de vivienda ha sido construido sin licencia de obra. Entonces sería prácticamente, como ha manifestado el señor Miguel Silva, sería prácticamente una campaña de demoliciones de casa y sería parte de una campaña del terror en San Martín de Porres. Sí, él ha dicho que ya es el terror en San Martín de Porres porque yo he escuchado a varias personas. Cuando fuimos a lo que hizo la Universidad César Vallejos, también tuvo denuncias horribles y de apropiaciones ilícitas. De verdad que él es un peligro latente para nosotros. Nosotros tenemos que gritar a todos a una sola voz, ternero nunca más, ternero nunca más, ternero debe irse a su San Borja, ¿tú crees que haría esto con lo de San Borja, Monterrico? ¿Cree que porque somos gente humilde, gente que vivimos acá, somos de lo peor? ¿Qué le pasa? ¿Qué cree que nosotros no tenemos derecho a una vivienda digna, que no tenemos derechos a que se nos respete lo que la Constitución y los derechos internacionales dicen? El derecho a la moral, a vivir dignamente, a los niños. ¿Dónde están los derechos de mis hijos? Los derechos de mi hijo, como siempre he dicho, él hizo un vacín de ellos y se orinó encima. Y eso no va a quedar así porque yo lo estoy haciendo ya penalmente. Pero por favor, yo invoco a toda la gente que tome conciencia. Esto no es un chiste, esto no es una gracia. De repente porque no te tocó a ti. Pero espérate, si sale él, seguro que también te va a tocar a ti. Entonces yo pido por favor. Usted está haciendo un llamado a todas las madres de familia del distrito que tienen hijos. Sí. Que tienen hijos porque San Martín de Porres no todos los lotes o las viviendas tienen título de propiedad. Y tampoco, como le vuelvo a manifestar, más del 80% de vecinos han construido en los años 70, 80, sin licencia de obras. Entonces sería prácticamente preocupante que a usted le haya sucedido este caso muy lamentable y que usted estaría solicitando el apoyo de todas las mujeres sanmartinianas para que defiendan los hogares. Sí, yo por favor, yo me quiero convocar a todas las madres como yo, que yo sé que ellas me van a entender lo que significa para una madre no poder apoyar a sus hijos cuando estos le dicen ayúdame y no lo pude hacer. No lo pude hacer, no pude ayudar a mis hijos porque lamentablemente eran 70 matones mandados por ese alcalde terneros de la Municipalidad de San Martín. Por favor, yo pido a ellas, a ellas como madres, que se solidaricen conmigo, que le digamos a él y a todas las autoridades que quieran cometer abusos con nosotros, no, nunca más, nunca más, que no lo vamos a permitir jamás, que nosotros somos unidas, que nosotros sí protegemos a nuestros hijos, que si la Constitución no lo hace nosotros sí los protegemos, nosotros sí vamos a tener, a darle los derechos que nuestros hijos se merecen. Usted, el mes pasado hubo una audiencia pública del diario El Comercio. Había más de 500 personas participantes, el fiscal de la Nación estuvo el presidente de la Corte Superior de Lima Norte, los fiscales de anticorrupción, personalidades, abogados y público en general, y dirigente vecinal, lo más importante, que escucharon de todo Lima Norte. Usted ahí tuvo la oportunidad también de hacer su denuncia. Sí. Su denuncia, y estas autoridades, a ustedes lo han escuchado y también se han solidarizado con ustedes. Usted me dice que ha hecho la denuncia correspondiente, el fiscal ha venido, ya la policía tiene ya conocimiento, y van a comenzar a hacer una investigación para que caigan los responsables de este abuso, que usted ha sido víctima de este abuso lamentable, de secuestro, allanamiento, porque la Municipalidad de San Martín de Porres tiene fama de que no respeta los derechos de los vecinos, no respeta la libertad de prensa, persigue a los opositores, golpea, agrede a los opositores, y también lo denuncia penalmente a los opositores. Entonces, no es fácil enfrentarse a esta Municipalidad de San Martín de Porres porque los anteriores gobiernos municipales han sido corruptos, la mayoría, por las denuncias que han tenido, y esto se parece a la Municipalidad de San Martín de Porres, también tiene denuncias por agresión. Algunos dirigentes obreros que han denunciado que personas lo siguen, hacen reglaje de algunas personalidades. Usted tiene temor, temor, porque usted se está enfrentando prácticamente a una organización, a una Municipalidad donde hay funcionarios que ya tienen más de ocho años y que tienen experiencia de gobierno y no respetan los derechos. Usted no ha pasado por su cabeza que podría ser objeto de seguimiento, de agresión, porque usted ya la ha agredido físicamente, la han secuestrado. ¿Podría ser víctima usted y que este Gobierno Municipal de San Martín de Porres se pueda parecer al Gobierno de Ancas, de Álvarez, presidente regional de Ancas, donde mueren los consejeros opositores, mueren los candidatos que están en contra del gobierno regional, vecinos, dirigentes que se oponen al gobierno regional de Ancas, aparecen muertos, son denunciados, y el Poder Judicial no hace, de repente no cumple con sus funciones como debería ser de dar justicia, en este caso, a la gente más humilde. ¿Usted cree que este Gobierno se podría convertir en un Gobierno dictatorial, antidemocrático, y que persiga a los vecinos de San Martín de Porres? Mire, sí, yo sí tengo miedo, tengo miedo, pero sé que tengo que luchar por los derechos de mis hijos, porque lo que le hicieron a mis hijos y el trauma que hasta actualidad viven, no me puede echar para atrás, y de que él pueda ser corrupto, él ya es corrupto, ya es un criminal, desde el momento que me sacó a empeñones de mi casa, desde el momento que encerró a mis hijos. Puso en riesgo a la vida de sus hijos. Sí, ya demostró ser una persona inhumana, porque yo, y psicópata, ¿por qué psicópata? Porque no hay ni una persona que creo que no sea maniática, que encierra a los niños, él se ha tenido que imaginar a mis niños encerrados, y estaría en su casa pensando, ah, están llorando, estarán, porque hay que ser una persona enferma para encerrar a niños, y destruir encima, y que vean los niños que sacan a sus padres empeñones, y que es la autoridad la que las saca, por Dios, debe ser una persona, ya es una persona enferma, para mí ya es una persona enferma, ella, Ana Marina de Guardi, todos los que se prestaron son personas, son personas enfermas, son personas que merecen estar presas, pero yo, de verdad, no me voy a echar para atrás. Sí sé el riesgo que corro, sé el riesgo que corro, pero le tengo que echar de frente, ¿por qué? Porque ellos ya me maltrataron, ya me empeñaron, sí, sé que me pueden mandar a matar, sí lo sé, sí lo sé, por eso es que quiero hacer todas estas denuncias, si algún día me pasa algo, pues será él, pero yo quiero demostrar a la gente, que nosotros las madres somos empeñosas, somos guerreras, somos unas leonas, cuando defendemos a nuestros hijos, porque los sabemos defender, pues con dientes y uñas, yo los voy a defender a mis hijos, porque no me dio esa oportunidad, no me dio la oportunidad a las 3 y media de la mañana, cuando a mí me sacan empeñones, y mis hijos me gritaban, mamá, ayúdame, no lo pude hacer, no lo va a volver a hacer él, no lo va a volver a hacer, si tengo que recorrer al fin del mundo, lo voy a hacer, y si él tiene que, es la manera que él sabe, de callar, de callarnos los derechos, de una forma motonesca, que él lo haga, que él lo haga, total no me sorprendería de él, y yo por eso pido, que por favor a todos los amartineanos, digamos en una sola voz, ternero, nunca más, ternero, nunca más, por favor, que se solidaricen, porque lo que me pasó a mí, le va a pasar a cualquiera, a cualquiera de ustedes, y ya esto está visto, esto ya está visto, así que, yo pido por favor, a todas las autoridades, que por favor, demuestren, que por lo menos, los derechos de los niños, si acá en el Perú, se respetan, no, como lo dice, el presidente Humala, no, que todos los días, y todas las veces que puedes, los derechos del niño, los derechos del niño, los derechos del niño, espero, que esta vez, demuestre con hechos, que los derechos del niño, se respetan. Señora, finalmente, para culminar, ustedes nuevamente, han sido notificados, por la municipalidad, de San Martín de Porres, el alcalde, como usted manifiesta, tiene conocimiento, de lo que está sucediendo, pero, han presentado nuevamente, o le han notificado nuevamente, para que sigan derrumbando su casa. Bueno, es lo que volvieron a pasar, de que falta todavía, derrumbar, derrumbar, no sé, que faltará, ahora, yo no entiendo, ya derrumbó algo, de que estaba en juicio, algo de que no debió haber derrumbado, sin una orden judicial, él acase lo que quiere, él cree, que tiene, que tiene, que, yo no sé, a ver, yo no sé, por qué, todo, este alcalde cree, que cuando uno lo elige, lo ha elegido como rey, que nosotros somos sus esclavos, y que él va a hacer lo que quiera con nosotros, no, nosotros lo elegimos, como que, como nuestro administrador, de todo lo que es de nosotros, para que él administre, él en realidad, él es en realidad, un personal de nosotros, que nos tiene que administrar, nuestros bienes, no que nos venga a agarrar, y a tratar como si fuéramos basura, yo no entiendo por qué, por qué está esa confusión, ¿no? Al principio, cuando es alcaldía, todo el mundo baja, por favor, por favor, y cuando ya salen arriba, no sé, ellos creen que uno los elige como reyes, y nosotros sus esclavos, yo por eso pido por favor, a todos los amartinianos, como repito, a una sola vez, a una sola voz, Ternero, nunca más, nunca más, y por Dios, y a los partidos políticos, que tengan dignidad, cómo lo van a, cómo van a poder, poner o respaldar a una persona, así, una persona, que ha demostrado ser inhumana, uno, y dos, que no tiene ni siquiera, algo, una, políticamente, ni siquiera tiene, tiene un candidato fijo, no es fijo, yo soy de este partido, y la lucho, no, él es un convenido más, donde él ve las encuestas, porque él está acostumbrado, a ver, él se inscribe a última hora, si se han dado cuenta, y todo el mundo lo puede decir, última hora, ya, ¿quién va a puntero? ¿quién va a ir a la vez? Es, allá, él va con su millón, dos millones, y los partidos le reciben, por Dios, ya, demuestren los partidos que tienen dignidad, que no dicen ellos, se llenan la boca de que todos sus candidatos son dignos, espero no verlo en ningún partido, porque si no, el partido que lo reciba, porque yo quiero dejar en pie que a todos los partidos políticos los estoy pasando los videos, donde él me saque en Peñones y encierre a mis hijos, tengan dignidad y no lo reciban. Muchas gracias señora María Pérez.